... Bueno, estamos aquí con Javier Rey Tamar Novas, protagonista de la serie Los Pacientes del Doctor García. Lo primero es, ¿qué tal? ¿Cómo está tratando el Festival de Málaga? Pues como siempre, con muchísimo amor, con una acogida increíble y ayer tuvimos un pase con un público entregado que luego nos daba sus primeras opiniones y la verdad que fue un punto de partida maravilloso y con mucho positivismo. Sí, es muy emotivo este festival, es muy sentimental y ayer fue un ejemplo también. La gente que se acercó era muy cariñosa. La serie está basada en la novela de Almudena Grande. ¿Os habíais leído antes la novela, antes de que os propusiesen este proyecto? Sí, sí, había leído la novela y luego vinieron ya los guiones, el trabajo, etc. Sí, yo, vamos, somos muy fans de la novela y yo cuando me enteré que se iba a hacer esta historia yo quería estar en esta serie y afortunadamente fue así. No tuvimos la suerte de hablar con Almudena sobre ella, aunque ella estaba al tanto de que estábamos nosotros, pero esperamos que su familia y los lectores les guste la versión que se ha hecho. Claro, eso es lo que iba a preguntar. ¿La serie es fiel a la novela o es más bien una adaptación? Bueno, a ver, intenta ser lo fiel que se puede ser a una novela que es descomunal. O sea, si quisiéramos ser fiel, absolutamente fiel, necesitaríamos 300 capítulos para poder contar la serie. Nosotros hemos elegido contarla en 10, con lo cual, de una u otra forma, partes de la novela se van a obviar, pero también vamos a intentar contarlas desde otro lugar, para intentar ser lo más fieles posibles. Entonces, bueno, al final la gente, sobre todo, que ha leído la novela acabará viendo que las cosas que se han elegido para contar toda la historia es un poco un hilo conductor que creemos que les va a gustar. Sí, yo creo que es fiel en su espíritu, en el espíritu de la novela, también en la trama de los personajes y creo que para los lectores pueden rellenar la parte de las vidas que se cuentan. Yo creo que quien recuerde la novela va a poder adaptar todos sus recuerdos a lo que contamos. Y bueno, las series se graban en diferentes lugares, en diferentes espacios. ¿Cómo enriquece esto a una producción cinematográfica o de serie? Bueno, claro, lo enriquece desde que tú estás en... Tú, al final, es una producción lo suficientemente grande como para si la historia en una secuencia en concreto se cuenta en tres calles de Madrid en concreto y la producción tiene la capacidad de cerrar esas tres calles de Madrid, engalanarlas de época, sacar coches, poner asfalto, dos mil figurantes y darle es como, bueno, pues es el cuerpo que se le quiere dar para intentar ser fiel a lo que Almudena escribió y es el lugar que hemos elegido para hacerlo. Sí, nada que añadir, como que el formato elige, un poco la historia elige el formato, y la historia que cuenta Almudena es como grande, es como un tamaño operístico porque la historia de este país es en formato muy grande. ¿Y para el proceso de creación de los personajes os documentasteis sobre la época o ya sabíais o a lo mejor cogisteis más bien las características que se daban en la novela? Claro, al final nuestra gran ayuda y nuestra gran suerte es la novela. Muchas veces hay guiones o proyectos que tú trabajas sobre el guión. Aquí tenemos un guión, bueno, unos guiones de diez guiones de diez capítulos, pero cuando había algún tipo de duda o de temor, cada uno recurría a la novela de una u otra forma porque había información descomunal para poder hacerlo. Entonces creo que eso también ha sido un poco lo que le ha dado ese realismo y lo que decía Tamar antes, que sea tan fiel a lo que consideramos que la novela tenía que ser. Sí, la inspiración, hay mucho material, afortunadamente hay mucha documentación, hay mucho material para inspirarse y también es inspiración lo que sigue ocurriendo en el presente porque yo creo que si se cuentan estas historias, también para poner el acento y el ojo en... Yo recuerdo que estábamos grabando y ocurrió todo lo que ocurrió en Ucrania y de repente el cuerpo te cambia y te sirve de una forma física para poder imaginar, porque entender me parece demasiado aventurado, pero imaginar lo que estas personas sienten cuando todo el orden establecido en un momento se pervierte de esa manera y se brutaliza. Entonces la inspiración viene de muchos sitios, porque al final son conflictos universales, son conflictos atemporales, aunque hablen de una historia muy concreta de nuestro país. Y en un momento, ya para terminar, en un momento en el que hay un montón de series, ¿qué creéis que tienen los pacientes del doctor García que va a hacer de que el espectador se enganche y elija esa serie y a lo mejor no otra? Bueno, a ver, el espectador va a poder ver un montón de series porque hay mucha oferta y muy buena, pero nosotros, pues todo esto que se está hablando, después de salir del pase, los adjetivos que se le pone a la serie, que ponéis vosotros también, de grande, pues esto, el término operístico, no todos los días se hacen superproducciones, no todos los días se intenta contar una historia que abarca casi 40 años de historia, que los personajes son los mismos actores, que se hace un trabajo detallado de contar la historia, pero aparte lo que le ocurre a los personajes de la manera que le ocurre, es decir, yo creo que es un evento más que una serie y creo que la gente de por sí sola, por el boca a boca y lo que se está contando, creo que va a querer acercarse, aunque sea ya solo por curiosidad, a ver qué es lo que hemos hecho. Sí, yo creo que, esto que dice, que es un evento, la relación con la serie creo que tiene algo especial, aparte de ser la primera serie, es una novela de Almudena Grandes y creo que los lectores van a estar interesados en verla, ahora se habla mucho de hacer maratones de series, te das un atracón de muchos capítulos y yo creo que esta historia es una maratón que contemplar y en la que posarse, creo que tiene una forma de relación con el espectador, con una serenidad que a mí me gusta como espectador y creo que la gente lo va a agradecer, tiene algo distinto de lo que se está hablando tanto de maratones de serie, que está muy bien, que cada uno consuma y vea lo que quiera, pero esto es un grandísimo evento al que pararse a contemplarlo. Muchísimas gracias Javier, Tamar, ha sido un placer y que os vaya muy bien y disfrutéis del festival. Muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.